Y lo veo alto Cuando nosotros vamos a llegar ahí Nosotros no conocemos ni a Gordita Ni a la Pupusa Ojalá en Cuba hay que un metro Ah no, no es inneciado mi amiga Sistema de Transporte Colectivo Perro modelo Hola chicos, yo soy Leo Y hoy vamos a reaccionar A los medios de transporte En Ciudad de México Mi gente, ustedes saben que Ya nosotros tenemos un video de los medios de transporte En la Ciudad de México Del canal de Mónica En este salen algunos medios Que no vimos No se encontraban allí Exactamente Y mi gente, el link del video oficial Lo vamos a dejar en la descripción De nuestro video Y Gordita pensaba que me iba a confundir Porque ella dice, el Leo se confunde Se confunde, se confunde Y yo me río, pero no se confundió Claro mi gente, tú me vas a aprender Así que si no te quieres perder esta reacción ¡Comen! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva aventura Vagos ¿Qué andas haciendo Forever Trips? Pues miren Hoy andamos en la CDMX Y ando aquí con Atilio Larín Saludos ayer Es un gusto estar por aquí Y verlos de nuevo Así es amigos Miren En la travesía de hoy amigos Vamos a estar explorando Los medios de transporte Más comunes en la CDMX Vamos a comenzar Desde el más básico Y vamos a terminar En el más top de los tops Así que quédense en este video Que está muy interesante Ya que en la Ciudad de México Por ser tan grande Hay diferentes medios de transporte Como metro Metrobús Autobuses Busetas Taxi Bicicleta Limusinas En fin Hay un montón de cosas En las que vos Te puedes transportar En esta ciudad Y pues le voy a estar haciendo Una recopilación De todo eso Con mi amigo aquí Atilio Larín Así que quédense en este video No olviden suscribirse Y démosle ya A la aventura Y bueno Lo primero Para transportarse Y trasladarse Aquí en la Ciudad de México Es conseguir una tarjeta Para utilizar Los diferentes medios De transporte Ya que no solamente Existe el metro Aunque si te quieres ir Solamente en el metro Pues aquí en la taquilla Puedes comprar Un boleto Para un viaje Ahorita vamos a ver Si hay tarjetas Para poder usar el metrobús El metrobús de dos pisos El trambús Y también las góndolas Allá de la zona De Indio Perdes Que es donde vamos ahorita Vaya miren muchachos Ahorita nos compramos Solamente los dos tickets Para este viaje Pero Estamos en la estación De Garibaldi La Munía Y nos dijeron Que allá afuera Pues venden tarjetas Así que vamos a ir a comprar Una Porque nos suje La verdad Ya Último día En Ciudad de México Y pues decidimos Grabar este video Express ahí Para ustedes Lo dejamos hoy Porque hoy La ciudad Está más tranquila Miren este perro Está altamente entrenado Para ver las cámaras Lo tiene entrenado Para ver las cámaras Se pone guapo Para las cámaras Se acomoda Mira Ese es un perrito modelo Perro modelo Que chulo Wow Lindo Hace las poses Para las fotos Así que mi gente Pasen por ahí Tienes una foto Con un perro modelo Y Hazle su ganación Pero que lindo Que lindo está Tome ahí su ticketcito Vamos a ingresar ya Al metro ¿Pasó? Si pasó Si pasó Si pasó También Operación exitosa Es increíble Es así Tú tienes la cintiga negra Que lo lees Sí, sí, sí La modernidad Eso es algo moderno Pero voy a ver El signo de ciudadano Por ahí voy a ver El signo de ciudadano Si Si ustedes van a ver Las luces aquí El corazón ese delante Cuando suben Y cuidado con la puerta Porque se cierra Súper rápido Y si te agarra la puerta Puede ir con el brazo O el pie de fuera Las tarjetas de movilidad También tienen eso Ah no No es inneciado Mi emera Sistema de transporte colectivo Es solución Muy casi ahí Medido Y si no Miren este ejemplo En vivo De lo que pasa Aquí en el metro De la CDMX Cuando se me perdió Aquí a días Mi carnal Un día normal En la ¡Ey! ¡Ey! Me esperas en la otra La banda fue que yo de entrego Y Ever Pues salió en el teléfono Y andó rápido Y en el justo momento No, yo voy grabando una historia Miren ustedes Chequenlo Aquí se los dejo Para que me digan No, para que vean La experiencia De lo que pasó De lo que te puede pasar Si no andas trucha Como dicen aquí Si no andas mucho Si no andas rápido Y miren Hoy por ser domingo Va bastante vacío Pero aprémonos Para que no nos pase Lo que acaban de ver Ustedes Allí en el video Pero es que miren Realmente Súper rápido Súper rápido El cierre de las puertas En este metro Miren Pero ahorita Porque está vacío Ahora ¿Sabes por qué se tardó? Viene súper lleno Ahorita está ahí Quieres esperar Quieres entrar Y la gente saliendo Los montones de gente La diferencia ese día Fue que estaba súper topado De yendo Cuando él se metió Hubo alguien más Que se metió antes que mí Y me detuvo Y ya iba cerrando la puerta Y la otra Que cuando iba súper lleno Y que usted se metió Y yo no podía entrar Porque mucha gente Y me agarró así Y me agarró así Y me agarró Y me agarró a la gente Miren estas imágenes Que se ponen Normalmente El metro de la CMX Miren Totalmente Bastante personas Toma Miren Sí, sí Es que Miren Rápido Rápido Y barato Así que Ojalá en Cuba Es un metro Esa sea un sueño León Estoy en Benderriú Coges en metro que dicen aquí, si tú estás aquí ya. No, cinco. Ay mi madre. A La Habana. Que hay que un metro que sea de Pinar, allá a Guantánamo, por allá, y un cubano puede recorrer Cuba. Sí, pero eso sí ya es más complicado. ¿Más complicado? Un metro de tanta distancia ya es complicado. ¿De 3.000 metros? ¿De 3.000 kilómetros? Si en México el tren más corre más que 3.000 kilómetros. Sí, sí, pero no es un metro, es un tren normal. Un tren, pero igual se puede hacer. Vale, nosotros vamos a hacer un transbordo ahorita a otro metro, y si algo puedo ver aquí, amigos, es que hay buena señalización, hay bastantes direccionales para que vos vayas bien, viendo a dónde tenías que ir. Tomar por culo que nos estás viendo, tío. Tomar por culo. Sí, solo porque sos a ti, yo la rimba. Te la picás. Y ya llegamos, amigos, a la estación Indio Verdes, donde va a vivir una experiencia única hoy. Vémoslo. Ya anda sin miedo al éxito. Amigos, de las delicias que viene a comer una aquí en México son las chucherías calle Ejera. Miren qué ricas estas papitas con salsa valentina. Y aprovechando que estamos aquí, vimos unas gorditas. Muchos nos han dicho que se parecen a las pupusas, pero ahorita les diré yo la verdad. Mi gente, nosotros no conocemos ni a gorditas, ni a las pupusas. Así que estamos en ganusa. Ni a las papitas fritas con salsa valentina. Nada de eso. Las papas fritas, sí. Cuéntale la leyenda que una vez comimos papas fritas. Echa por nosotros. No, ahí es. Hoy les quiero contar que andamos en Indio Verde, en una zona que nos han dicho mucho que tengamos cuidado, pero ustedes ya saben, nosotros siempre andamos grabando para ustedes. Va con Patilio. La salsa valentina es rica. Yo pensé que ya la conocías. Pero no pica. O si ya se está mexicanizando con el chile. Ya le estás usando el chile. Todo, todo del chile. ¿Va? Una gordita, por favor, buenas. ¿De qué va a ser? ¿De chicharrón tiene? ¿O de qué tiene? Chicharrón o de pollo, de queso, de belleza. Miren, la diferencia de estas es que estas van fritas. Obviamente no van a ser lo mismo. Miren, van rellenas de ensalada y queso. La pedimos de pollo. Va. ¿Qué más le echa aquí? Vamos. Le echa la salsita así, ¿eh? Es picante, va. Sin miedo al éxito. Sí, debe de picar. Esto si no pica, si no pica, no es mexicano, pica. Dele. Va. Miren, amigos. Nos vamos a comer ahorita la gordita. Por primera vez probando una gordita aquí en México. No es igual. Definitivamente no es igual. Es como una torta eso. Es como una torta que hacemos ahí en El Salvador. Como una torta mexicana. Con una torta, pero nada que ver con una pupusa, amigo. Ahí, por ahí me dijeron que se parecían. El proceso se parece, pero el sabor es diferente totalmente. Ajá. No, y esas van fritas, pues. Ajá, el queso las hacen... Tiradas al aceite. Así que ya comprobamos que las gorditas se parecen físicamente a las pupusas, pero no saben igual. ¿Cuánto va a ser? Con la barriga llena. Gracias. Vamos a continuar. 25 pesos una gordita. ¿Tú sabes cuántas gorditas? Vamos a ver cómo. Y sin lejos no te vas a hacer ninguna gordita. Adiós, amigo. Vaya, amigos. Después de haber ya comido rico y estar listos para la demás aventura que se me cayó la ciudad, llegamos a la estación Indios Verdes del Cablebus. Y pues vamos a subirnos en este transporte que mueve las personas dentro de las colonias, dentro de la... Bueno, ahí van a ver todo dentro de dónde se mueve este medio de transporte que cuesta seis precitos, amigos. Gracias. Qué tecnología con las tarjetitas esas Digitalización completa ¿Cuándo nosotros vamos a llegar ahí? Miren, es pegar ahí ya, se acabó Y creo que también hay tarjetas normal Para comprar en los mercados Que hace así, ya también pagado Ay, qué avance Si cuando nosotros vamos a una tienda MLC, que es la tienda cubana Que vale, que es en dólar Que el cubano, casi ningún cubano puede entrar Pero bueno, es por tarjeta La persona tiene que pasarte la tarjetita Por alguna cosa, te lees la tarjeta No, vamos a ver que esté bien Que no tengas el error de conexión Que casi siempre viene Te pasa la tarjeta Entonces esa persona tiene que escribir tu nombre ¿Cómo te llamas? Número de teléfono A mano ¿Cuál es tu número de teléfono? Tienes que instarle su número de teléfono Carnet de identidad Bueno, el carnet de identidad Te lo piden al principio Que seas tu niño la tarjeta Y después de eso te dicen Ven, firmame aquí Y firmame aquí Y tiene que firmar ella Y después que te dan el papelito Toda esa demora En una cola, dime tú Eso es Que sea así Ya Que avance Y en los medios de transporte Tienes que pagar en cash No hay tarjeta No hay ni forma de cobrar Por ningún lado No, no, gracias Bueno amigos, ya ingresamos El pasaje cuesta 10 Y compramos esta tarjeta Esta tarjeta tuvimos que comprarla Ya que no tenemos una que venden en el centro de la ciudad Que cubre todos los transportes Entonces aquí estamos un poco afuera de la ciudad Ya que este transporte mueve a las personas más que todo dentro de las colonias Y pues te venden esta tarjeta Y pues te venden esta tarjeta Bueno Ven la otra, ven la otra Asosuado, puter No, cansado Cansado de la grada Aquí Vamos en esta Vamos, vamos, vamos Y esta que la vamos a hacer Ah Esta tarjeta Llevarla para salvador De recuerdo No va a quedar Si Yo pensé que algo más servillada No, eso que les estaba explicando Muchachos Esta tarjeta Solamente sirve para el Mexicable O el Cablebus Que ahorita va a comenzar Vamos a ver Vamos a ver cómo nos va, amigos Este es un transporte bien moderno Que hay aquí en Ciudad de México Y pues miren A nosotros Ahorita nos parece entretenido La verdad ¿Qué onda? Está broma Está chico, va Se mueve rápido Se mueve rápido Y lo veo alto Lo veo alto Alto no Más alto posiblemente se ponga No, no, si es que aquí Está chivo Y aquí vamos a pasar por toda la ciudad No No me mueve mucho Vaya Ahorita, amigos Nos vamos transportando Dentro de Mi curiosidad es Mi gente va a decir El Leo está preguntando Una tontería O una bobaría Pero lo voy a preguntar De todas maneras Porque es una curiosidad Él es un cable Cuando él llega Al poste Que está sosteniendo los cables ¿Cómo que eso pasa? ¿Cómo pasa eso por allá arriba? ¿Cómo pasaría eso? ¿Entiendes? Él está enganchado al cable Pero ese cable Está aguantado Pero en un lado En los postes Esos tensores Entonces ¿Cómo pasa eso? Eso es ¿Será que hay como estación? Una duda De bruto que tengo Mira Las colonias Que hay aquí en México Este transporte Ha venido a ayudar Más que todo a eso Amigos El poste está en el medio Pero el poste Tiene que agarrar los cables Los postes se han hecho Para agarrar los cables Lo que quiero decir yo Corriente de viento Está moviendo nuestra góndola Nos asistamos un poco Para serle honestos Hasta yo me asistí un poco Porque parece un poco peligroso Miren ustedes Cómo están allá abajo Amigos Ahorita está haciendo Una fuerte corriente de viento Afuera Que nos está Jalando Verso a los lados La góndola Nos está moviendo Me estoy afligiendo Ah Ya miren Dónde está el centro Vaya miren Allá está el centro De la ciudad de México Nosotros estamos Aquí En las afueras Uy Oigan el viento Sí Gracias Ufa No me das para abajo No Yo no quiero Me das para abajo Amigos Amigos sin pensar Que tenemos que regresar Por aquí mismo Aquí mismo Ya me dio miedo Sí Sí Ya me dio miedo Pero les quiero comentar Que estamos A las orillas De la ciudad de México Llegamos hasta aquí En metro En 30 35 minutos Y ahorita Realmente Si escalamos Un cerro Ya Y ahorita Si ya vamos A bajada De nudo Viste Cuando pasa por el cable Como se siente La vibración Me fijé en eso Cuando pasa No están los potes Porque los potes Tienen que estar Aguantando el cable Entonces Eso tiene que Como que Algo extraño Vaya amigos Y miren Las grandes Plataformas En las que Están estas estaciones Del Mexicable ¿Qué pasó? ¿Está impactado? Impresionado? No, pero es Una experiencia bien chiva El único De ese tepeo Cuando es baraja Al norte Así Ajá El viento Y si él fue Tranquilito Te da ganas De vomitar Porque Ves la altura Y el movimiento El sangueloteo Es como Porque yo Mueve Pero está chivo Aquí ahorita Que ya veníamos Bajando Ya no hay Guisa Ya ven Más tranquilito Pero Pero ¿Vaya dónde? Si Se me está diciendo Porque tú no estás montado Ahí Se me está diciendo Porque tú no estás montado Pero que ahí puede estar Igual Como que tú estuviste Montado Es decir Que este medio de transporte No lo habíamos visto Nosotros no hemos hecho Ni una reacción A este medio de transporte Y muy bueno Colocan un puesto Aquí en este video Al metro sí Vamos a ver Qué más nos traen Estos amigos Y miren amigos Lo increíblemente alto Que está esta estación Miren, miren Está como a 70 metros De altura Y sigue hacia arriba Amigos O sea que hemos venido Volando sobre la ciudad A una altura Que no dimensionábamos Dimensionábamos Pues sí Este medio de transporte Moderno Novedoso Amigos Beneficia más que todo A los pobladores De la ciudad Y del estado de México Estoy ubicado en las orillas Y veo más que todo Que se ve como Que hay colonias De difícil acceso Así como a pie Y pues esto facilita El transporte Miren Qué chivo O sea Aparte de que es moderno Es hasta divertido De ir aquí ¿O no? Sí, solo que le pongo Un consejo Tienen 15 así Uno para acá Y otro para allá Sí, hay que hacer contrapeso Porque si no Se va así como de ladito Y donde lo agarran los nortes Es como que hay pituita allá Así Cabal Muy bonito Todo allá Pero suficiente Pero toca regresar A la realidad Amigos Así que miren Este es otro medio De transporte El segundo Que hemos probado Ya llevamos el metro Ahora llevamos El Mexicable O el Cablebus Así he oído yo Que le llamaban Pero bueno Ya vieron ustedes Que es un teleférico Prácticamente Y ahorita vamos a continuar Con otro medio de transporte Siempre regresando en metro Hasta el centro De CDMX Va amigos Miren A las que si les tenemos Miedo de subirnos Es a esas Que nos han Han fumado mucho Que no Nos subimos No Definitivamente No Y también a los taxis Aunque yo por mí Si me subiera Saben Honestamente Pero no nos va En el trayecto Ahorita que llevamos No No nos No nos ayudan Nada Así que Nos vamos a regresar En el metro Si Miren Que ahora el latilio Ya anda más atrevido No me dio miedo Si se sentía feo Porque se sentía Como ganas de momentá Porque acabamos de comer La gordita Pero Ya Al primero es normal Como una persona La chica Ella le da de todo Pero después Se tranquiliza Y me gustó Y al revés Fue súper chulo Como ya lo conocíamos Lo felicito Porque está siendo Un gran ejemplo Que está superando Mieditos ahí Que todos sentimos Y miren No creen que yo soy Un gran valiente A mí me tuvieron que tirar Así a la piscina Para Para poder empezar A hacer este tipo de cosas Pero así se va aprendiendo Y la verdad que De nuevo les repito Más que todo Un tip importante Que se me olvidó decirles Es de que compren La tarjeta En el centro de la ciudad La que cubre Todos los transportes Porque nosotros Ahorita Nos tocó comprar una Solo para el metrocable Para el mexicable Pero La mejor es la otra Que cubre todos Los transportes Miren amigos Una de las cosas Interesantes Que hay aquí Es que hay un área Específicamente Para mujeres y niños Donde ningún hombre Tiene acceso Más que las mujeres y niños Y eso está bien Porque a veces Se satura el metro Ya no se puede andar Con el metro bien saturado Y pues es bueno Que tengan esa preferencia O comentenme ustedes Que piensen Díganme Si o no Yo digo que si En los suburbios del metro De Ciudad de México Hay un montón de ventas Miren De todo lo que ustedes quieran Desde recuerditos Hasta agua Eso 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 Está increíble Que no te bajes Como nosotros Aquí en Cuba No en metro ¿Verdad? No Pero bueno En una estación de tren Que se parece a un metro ¿No? Más o menos Tiene su similitud Que en la estación de tren Otro de los medios de transporte Son estas bocetas Que valen 8 pesos Y estas Son como andar en el bus Allá de San Salvador Se paga ahí Al instante Ah pues no Miren También se necesita La tarjeta Para abordar Estas bocetas Y es Valen diferente precio Esa vale 13 Algo bueno De la ciudad de México Es que de transporte Hay bastante Hay bastante variedad Hay bastante De transporte Nos han dicho en el comentario Que hay lugares De México Que no hay tanto transporte Así Que es más en la ciudad Casi siempre En toda la ciudad El transporte Es más La capital Si es más abundante Porque también Se mueven más personas Casi siempre Se mueven más personas Por ejemplo El transporte De la ciudad de La Habana Es mucho mejor Que el de Pineda Río Y es muy malo Está malísimo Muy malo Bueno Y ahora vamos a subirnos Al metrobús De dos pisos Le pedimos ayuda A alguien Porque no andamos tarjeta Ya le pusimos el saldo Que cuesta Seis pesos Cada transporte Y misión completada Miren La gente aquí Es muy amable Se tiene que poner La tarjeta ahí Y listo Entramos Qué buena onda El brother Que nos ayudó Muy buena onda Ella nos ayudó Allí Nos hizo el par Y superó Y listo Ya vamos aquí Miren La verdad que Es un bonito trip Ir aquí Y económico Para movernos Nosotros Que bueno Aquí va una anécdota Hemos estado En Lagunilla Que es pegado A Tepito Amigos Y no nos hayamos Dado cuenta De que es pues Una zona Que dicen Peligrosa Pero aquí En el Reforma Es donde solamente Transita este bus De dos pisos Que bueno Es el mismo metrobús Que circula En otras ciudades Pero en el caso De Reforma Han seleccionado Como buses premium De dos pisos Para Pues ya saben De que la mayoría De turistas Se mueven casi siempre En esta zona Así que aquí vamos Nosotros guachando Un paisaje Bien chido Bien bonito Bien chivo Desde arriba Lo que yo vi ahí Lo que yo vi ahí Que tú no viste La moto No, ya si me conoce Vi una moto De verdad De carrera De verdad Yo digo carrera Que tiene bastante Cilindraje Es sueño mío Es sueño mío Lo vi ahí Y miren Este es el primer nivel Venimos de ahí Del segundo nivel Y pues Vamos a terminar Ya está el trip Y llegamos amigos Y finalizamos Este video Pero no sin antes Explicarles también Que con la tarjeta Del metro La dichosa tarjeta Esta que está apareciendo En pantalla La que no pudimos conseguir Pero que a ustedes Les recomiendo Que la consigan También pueden rentar Esta bicicleta Miren aquí está Ahí se ve la tarjeta Y con esa misma Puedes andar también En bicicleta Que el dato De cuánto cuesta Se los debo Pero no creo Que sea muy caro Miren Y el trip En el metrobús De dos pisos Es chivo Es como irse En un turibús Es como el turibús Miren Ajá Pero este es más caro O sea El turibús Es más caro Y ir en el metrobús De dos pisos Es parecido al turibús Aunque solo vas Por el paseo Y como por 40 centavos De dólar amigos Así que Espero que les haya gustado Amigos el video Y cualquier duda Pues ahí Dejenle en los comentarios Cualquier sugerencia También Si ustedes tienen Algún dato Más interesante Sobre los medios De transporte En México Pueden hacerlo Nos faltó Por ejemplo Andar en bicicleta Obviamente Nos faltó El Uber Pero ese sí Lo hemos usado Un montón Y es como En cualquier país El taxi El metro De un piso Hay demasiados Medios de transporte Aquí porque Esta es una Codumor Es una ciudad Extremadamente enorme Y pues bueno Ahí nos quedamos amigos Nos vemos en otro video Hasta la próxima Bye Bueno chicos Decirles que Me quedé con ganas De ver más medios de transporte Aunque tenemos En el canal Un video Un video De medios de transporte De Mónica De medios de transporte En la ciudad de México También Que tiene mucho más Transporte Pero le faltaba El cable bus Y este también Y ese dos piso También ¿Cómo dijo Que se llamó Este dos piso? Yo creo que es un Metrobús No más de dos piso Sí Me pareció eso también Le faltaba Yo pensé que alguien Me iba a enseñar más cosas Las bicicletas Las vimos también Pero bueno Está bueno Y chido Chido Estuvo chido Así que mi gente Chau chau Nos vemos Hasta la próxima